Dios les bendiga mis amados hermanos, bienvenidos, estamos iniciando nuestro servicio del viernes, esta es la iglesia Ríos de Agua Viva de la ciudad de Pomona, California, le damos gracias por estar con nosotros en esta tarde, a toda la congregación, a todos nuestros hermanos y a aquellas personas que nos ven en diferentes partes del mundo, por allá en España, saludos en Argentina, bendiciones, en donde quiera que usted se encuentre en esta tarde de viernes, le saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, la palabra del Señor dice en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, versículos 17 y 18, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos. Dice él, aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en mi Dios, mi libertador. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Estamos iniciando nuestro servicio, estamos pasando momentos difíciles, no ha habido cumpleaños, no ha habido vacaciones, no ha habido día de las madres, no ha habido familia a nuestro lado, no ha habido amigos a nuestro lado, los hermanos a nuestro lado, pero como Habacuc dijo, con todo esto, yo me alegraré y me regocijaré en el Dios de mi salvación, porque hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor amado, en esta tarde preciosa, por tu infinita misericordia, Señor, porque hasta aquí nos ha sustentado tu mano poderosa. Estamos iniciando este hermoso servicio y estamos declarando, Señor, en tu nombre poderoso, una bendición de lo alto. Venimos declarando sanidad, Señor. Venimos declarando fortaleza, prosperidad, Señor. Abre ventanas de los cielos y derrama una rica y abundante bendición sobre todo tu pueblo en esta preciosa hora, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Ahora quiero invitarlo, amado hermano, ahí en su hogar, a que alabemos al Señor con estas hermosas alabanzas y nos preparemos porque ya el día de mañana, el pasado mañana, este domingo ya estaremos aquí en la casa de nuestro Dios alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Y vamos a traer el grupo de la alabanza y vamos a alabarle ahí donde está. Te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, te adoro, Cristo. Te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el ángel y ahora y soy feliz. Te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el ángel y ahora y soy feliz. Vamos a decirle. Fuiste a la cruz, amor y por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz, amor y por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, te adoro, Cristo. Vamos a decirle. Te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el ángel y ahora y soy feliz. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el ángel y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz. Fuiste a la cruz, amor y por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, te adoro, Cristo. Alguien está agradecido con Jesús en esta mañana. Que hace más de dos mil años dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Cuánto damos un grito de júbilo? Eres digno. Vamos a decirle a todos. Fuiste a la cruz, amor y por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz, amor y por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz, amor y por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz, amor y por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz, amor y por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz, amor y por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida Señor, por eso te adoro, te adoro Cristo, por eso te adoro, te adoro Cristo, por eso te adoro, te adoro Cristo. Alguien me adora en esta mañana, fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida Señor. Por eso te adoro, te adoro Cristo, fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida Señor. Por eso te adoro, te adoro Cristo, fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida Señor, por eso te adoro, te adoro Cristo. Yo puedo sentir algo especial en esta mañana. Dale. Dale palmas. Aleluya, Aleluya, Aleluya Dale Dale palmas Dale, 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 dale Dale, dale Dale esas palmas fuertes al Rey Hay gozo en la casa del Señor Porque Él está junto a ti Hay gozo en la casa del Señor Porque Él está junto a ti Hermano, góstate Alábate Adórale Adórale a ti Jesús, aleluya Vamos a darle toda la gloria y la honra a aquel que la merece Aleluya Hay gozo en la casa del Señor Porque Él está junto a ti Hay gozo en la casa del Señor Porque Él está junto a ti Gózate Alábale a Él Hay gozo Hay gozo en la casa del Señor Porque Él está junto a ti Hay gozo en la casa del Señor Porque Él está junto a ti Gózate y alábale a Él Grita, grita, canta delante de su presencia Grita, canta delante de su presencia Grita, grita, canta delante de su presencia Grita, canta delante de su presencia Gózate, alábale, alábale a él ¡Ay, gozo! ¡Ay, gozo en la casa del Señor! Porque él está junto a ti ¡Ay, gozo en la casa del Señor! Porque él está junto a ti ¡Gózate! Y alábale a él ¡Grita! ¡Grita, grita, canta Delante de su presencia ¡Grita, canta! Delante de su presencia Gózate y alábale a él Hay muchas formas de alabar su nombre Y de saltarte, oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora lo haré así Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Remolineando, remolineando Me haré más vil por causa de Jehová Me haré más vil por causa de Jehová Me haré más vil por causa de Jehová La, 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 la Hay muchas formas de alabar su nombre Y de saltarte, oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora lo haré así Todos juntos remolineando, remolineando, celebraré a Jehová, remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová, me haré más vil por causa de Jehová. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Oh no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Vamos a decirle, toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará ante Él, pues Jesucristo es Dios por siempre. Y toda lengua, y toda lengua, confesarán que Jesús, que Jesucristo es Dios por siempre. Vamos iglesia, alábanle. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No podemos parar. No, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla, toda rodilla se doblará ante Él, pues Jesucristo es Dios por siempre. Y toda lengua, y toda lengua, y toda lengua, confesarán que Jesús, que Jesucristo es Dios por siempre. Vamos iglesia, y no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte,Ra. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar, no puedo parar, díselo al Señor, díselo No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Los que puedan brincar, brinque Ahora brinca, saleta, danza alegremente en su presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Él vive, Él vive para siempre, Él es el Rey Ahora brinca, salta, danza la enemente en su presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Él vive, Él vive para siempre, Él es el Rey Vamos iglesia, díselo Ahora brinca, salta, danza la enemente en su presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Él vive, Él vive para siempre, Él es el Rey Ahora brinca, salta, danza alegremente en su presencia Y asalta las noventas para Cristo Él vive, Él vive para siempre, Él es el Rey ¡Amén! Él es el Rey de Reyes, Señor de señores Bueno, amados hermanos, qué hermoso es alabar a nuestro Dios Hemos sentido la presencia del Señor a través de la alabanza Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, dice la Escritura Ahora, mis amados hermanos, quisiera que pusiera mucha atención Y ya que vamos a darle los anuncios de lo que estará sucediendo en nuestra iglesia Bueno, el primero de ellos es que este domingo Este domingo estamos regresando a la iglesia ya Pero únicamente serán los líderes de grupo, por lo pronto Sin sus esposas ni sus hijos, no les estamos haciendo menos Pero queremos tener un adiestramiento con ellos Queremos cuidar sus familias, amados hermanos Y también en obediencia a las autoridades Ya que el condado de aquí de Los Ángeles solamente le ha permitido a la iglesia Tener 100 personas en cada servicio Entonces, este domingo ya estamos dando inicio a las 8 de la mañana Si usted ya se registró para el servicio de las 8, gloria a Dios A las 11 de la mañana nuestro segundo servicio Y a las 2 de la tarde tenemos nuestro tercer servicio 100 líderes, 100 personas únicamente por servicio Así que por aquí los esperamos Y si usted ya tiene su registración Bueno, mis amados hermanos El siguiente de los anuncios es Los grupos de amistad Ya estamos iniciando en los hogares también Ya estamos regresando a nuestros grupos de amistad en los hogares Únicamente queremos recordarles que esto es voluntario Nadie lo podrá obligar, forzar, abrir su hogar o asistir a uno de estos grupos Queremos que usted, en gratitud a nuestro Dios Y con toda la confianza que el Señor le da en su corazón Diga, esta semana, hermano líder Voy a comenzar mi grupo Usted como miembro esta semana Que se proponga en su corazón Pero voluntariamente Que le diga, Señor En ti confiamos Y yo voy a alimentar mi alma Ahí en el grupo de amistad con mis hermanos Nada más para esto Le recordamos a líderes Y a miembros del grupo de amistad Que vea el video Protocolo a seguir Para los grupos de amistad Para que usted pueda Darse cuenta Lo que vamos a estar haciendo En los grupos de amistad Por algún tiempo O si usted tiene una pregunta Si no entiende el video Puede llamar aquí a la iglesia Al 909-397-0581 O bien Hablar a su líder de distrito A su líder de zona Y yo le van a estar compartiendo Esta información Así que ya sabe Todos a nuestros grupos de amistad A gozarnos en la presencia De nuestro Dios También queremos recordarles Que en junio 7 Es un día jueves Y vamos a estar iniciando El curso Cómo comenzar la carrera Para los hermanos Que estaban Tomando esta clase Que no pudieron terminarla Vamos a estar continuando Este 7 de junio Aquí a la iglesia A las 7 de la tarde Usted va a venir un día jueves Y cada jueves Vamos a estar Impartiendo esas clases Tan especiales Del curso Cómo comenzar la carrera Si usted es una persona Que está interesado En conocer más de Dios En acercarse En tener una relación Más cercana Más conocimiento De la Biblia Del Señor Jesucristo Debido a los tiempos Que estamos viviendo Venga sin ningún compromiso Inscríbase para estas clases Jueves 7 de junio Es la primera de las clases Aquí en las instalaciones De la iglesia A las 7 de la tarde Y usted solamente Tiene que llamar O inscribirse Con su líder De grupo Su líder de distrito O su líder de zona Así que por aquí Los esperamos Y luego Que en la fecha Del jueves 18 Jueves Jueves 18 de junio Jueves 18 de junio Queremos invitar A todos los jóvenes Que se han graduado En esta clase Del 2020 Y que no pudieron tener Debido a la situación Su fiesta De graduación Su cena Su Su Fiesta Con sus amigos Con su familia No pudo tener Su graduación Bueno La iglesia Les va a estar haciendo Una celebración Una graduación Para todos Los jóvenes Que se graduaron De la high school En este 2020 Así que Llame para inscribirse La fecha es El 18 de junio Pero para esto Usted tiene que Inscribirse Y inscribiéndose Usted puede traer Dos acompañantes Con usted Ya sea Su papá Su mamá Dos amigos Dos familiares Para que estén Por aquí En la fiesta Es una cena Una sorpresa Que tiene la iglesia Para todos Los jóvenes Que se graduaron En este año Para felicitarlos Para orar Por ustedes Para que Dios Los siga guiando En sus estudios Así que Todos los jóvenes Que se graduaron En este año La iglesia Tiene una celebración Una graduación Cristiana Muy especialmente Para ustedes Por aquí Los esperamos Y por último Mis amados hermanos Solamente Queremos recordarle La oración De las mañanas De lunes a viernes Está nuestro pastor Y su esposa De seis de la mañana A siete de la mañana Desde ahí Desde su hogar Haciendo esa oración Intercediendo ¿Verdad? Y invitamos Seguimos invitando A todos aquellos hermanos Que se unen En esa hora A que lo sigan haciendo Hermano Ponga sus peticiones Estamos orando Estamos mirando milagros En el nombre Del Señor Jesucristo Ahí está nuestro pastor Intercediendo Por el pueblo Por las familias Por las necesidades Recuerde De lunes a viernes De seis a siete De la mañana Y los sábados Aquí en la iglesia Continuamos De seis a siete De la mañana También Así que los esperamos También por último Solamente Recordarles De las actividades De la iglesia Tenemos actividades Desde el día martes Los jóvenes Están teniendo Su serie En inglés Los miércoles Tenemos La célula en español El tema De los grupos De amistad Continúa Hermanos Conéctese Y siga mirando Recibiendo ese alimento De la palabra De nuestro Dios Miércoles Grupos de amistad Jueves De mi casa A su casa Con la esposa De nuestro pastor La hermana Joana Oseguera También Y diferentes hermanas Que están Compartiendo mensajes De la palabra De Dios Jueves De mi casa A tu casa Y viernes Pues ya sabemos Este servicio Como el día de hoy Y el día domingo Continuamos Con nuestros Tres servicios Ocho Once Y dos De la tarde Les estaremos Dando más Información Por esta semana Solamente vamos a estar Teniendo Cien personas En cada servicio No más de cien personas Pero esto va a ir cambiando Hermanos Así es que pronto Muy pronto Todos estaremos Regocijándonos Y gozándonos Aquí en la casa De nuestro Dios Hermano Estamos haciendo las cuentas De todos esos abrazos Que no les hemos podido dar De todos esos saludos Que no les hemos podido Estrechar esa mano Pero ojalá pronto Muy pronto hermanos Estaremos Realizando todo eso Bueno hermanos Entonces ya escuchamos Los anuncios Ahora El alimento Lo que todos Hemos estado esperando En esta tarde La predicación Poderosa De la palabra De nuestro Dios Con nuestro pastor El pastor Que lo sigue Lo bueno Pastor general De la iglesia Ríos de Agua Viva De Pomona Pastor Mario Oseguera Le dejamos el tiempo A nuestro pastor Y que Dios Me los bendiga Los bendigo En el nombre Del Señor Jesucristo Le damos la gloria A Dios La victoria Sea para Él Un viernes más Que tenemos aquí En la presencia De Dios Para aprender La palabra Del Señor Y bueno Antes de entrar Al mensaje De la palabra De Dios Quiero que incline Su rostro ahí Y que hagamos Una oración Para que Dios Bendiga En este día Nuestras vidas Que podamos alimentar Nuestro espíritu Y que podamos Terminar esta Enseñanza Con una fe Más segura Con una fe Más fuerte En las cosas Del Señor Vamos a orar Señor Dios Todopoderoso Te doy las gracias Padre Santo Señor En esta hora Por la oportunidad Que me das De poderme comunicar Con esta audiencia Con este pueblo Te pido Señor La gracia De tu Espíritu Santo Que me ayudes Señor A poder llevar Señor El mensaje A los corazones Limpia la atmósfera Espiritual Quita Señor Todo estorbo Padre Santo Toda falta de fe En este día Te pido la gracia La unción Y la convicción De tu Espíritu Santo Para hablar De las maravillosas Promesas de Dios Gracias Señor En el nombre Del Señor Jesucristo Bueno mis amados Hermanos Amigos Hoy voy a hablar Acerca de las Evidencias De la existencia De Dios Evidencias De la existencia De Dios Y para esto Vamos a leer Un versículo De la palabra Del Señor Muy conocido Que está en el libro De Hebreos Capítulo 11 Versículo 6 Que nos dice Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque el que Se acerca a Dios Es necesario Que crea Que le hay Y que él Es galardonador De los que le buscan Gloria a Cristo Jesús Así que vamos En este momento A ponernos En las manos Del Señor Yo sé Que muchos De nosotros No necesitamos Que nos digan Si tenemos fe En Dios Nosotros tenemos Fe en Dios Como cristianos Porque realmente Hemos experimentado A Dios Lo conocemos Hemos sentido Su presencia Pero entre todos Nosotros Hay personas Que son nuevas En este camino Y que necesitan Un poco más De fe Necesitan saber Quien es Dios Necesitan conocer Más a profundidad Quien es Dios Y realmente Porque muchas De las veces Hay personas Que se preguntan Bueno Quien ha visto A Dios A quien le ha hablado Dios Como sabemos Que Dios existe Bueno le voy a dar Algunas claves Algunas tácticas Para que usted sepa Como descubrir A Dios Gloria a Dios Y también Para que usted sepa Como explicar Realmente La existencia De Dios Ante aquellos amigos Que no conocen Del Señor Porque Dios Se ha manifestado A los hombres Pero muchas De las veces No sabemos Las formas De manifestación De Dios Hacia los hombres Así que Tenemos un número Muy grande De personas Que quizás No conocen a Dios O quizás Son nuevas En esta plataforma De internet Y ellos necesitan Saber realmente Quien es Dios Y vamos a hablar Un poquito De la existencia De Dios Yo sé que muchos De nosotros Ya lo hemos conocido Yo lo conocí Hace algunos años Y por eso Estoy sirviéndole Al Señor Para nosotros No es un problema La fe en Dios Pero hay otras personas Que necesitan Fe en el Señor Y no solamente eso Yo le voy a pedir Que anote Porque vamos a tener Muchos versículos De la Biblia Pues vamos a tener Un estudio Que nos va a edificar Grandemente A través de esta De este mensaje De la palabra Del Señor Bueno Por ejemplo Conocer a Dios No es cosa De que hay que ver Milagros Prodigios Y maravillas No Usted no necesita Más que Creer solamente En Dios Porque dice la Biblia Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Y el que se acerca A Dios Pues es necesario Que crea Que Él existe Y que Él es Galardonador De los que le buscan Así que Cuando yo conocí Al Señor Yo no necesité Ver milagros No necesité Ver maravillas No necesité Ver el mar abierto Yo solamente Con mi poca fe Que tenía Vine Y hablé Con el Señor Me predicaron El amor de Dios Y yo creí Que Dios existía En mi poca fe Yo pasé al altar Y le pedí Solamente Ayuda a Dios ¿Sabe qué le dije Al Señor? Señor Si puedes cambiar Mi corazón Cambia mi vida Aquí está mi corazón Aquí está mi alma Yo creo que Tú existes ¿Y sabe qué? Sorpresa de sorpresa Dios se manifestó A mi vida Cuando yo me levanté De ese lugar Estaba completamente Transformado Era una nueva criatura Así que Usted no necesita Realmente Oír todo 10 mensajes Para poder Ejercer su fe En Dios Simplemente Usted con su poca fe Usted se va a acercar A Dios Confiadamente Y Dios va a obrar Milagros y maravillas Pero Dios quiere Que a cada día Nosotros lo conozcamos Más y más Y quiero explicar Algunos puntos En el punto número uno Quiero hablar De la clave Para creer En la existencia De Dios Bueno Como ya lo hemos Escuchado La clave Para poder Creer en la existencia De Dios La clave Es fe La fe Porque La fe Dice la Biblia Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Así que Cuando nos acercamos A Dios Con fe Sabemos Que ya estamos Agradando A Dios Porque Es necesario Que el que se acerca A Dios Es necesario Que crea Que Él existe Y que Él es Galardonador De aquellos Que le buscan Dios es el creador Del universo Dios tiene control De todas las cosas Y Dios quiere Que nosotros Lo conozcamos A Él El conocer a Dios No debería ser Una cuestión De demostración Sino una cuestión De fe ¿Verdad? Hay gente que dice Demuéstrame Lo que existe Dios Simplemente Tú tienes Que tener fe Una fe sencilla Una fe tranquila Y tú le dices Señor Señor Yo tengo poca fe Yo le dije A Dios Yo tengo poca fe Pero si tú existes Señor Te pido Que me ayudes A poder salir adelante Y sabe Y sabe que el Señor Jesucristo Me escuchó En mi poca fe Y me ayudó Bienaventurados Los que sin ver Han creído Y sabe que En esos bienaventurados Está usted y yo Porque nosotros No hemos visto a Dios Nosotros no hemos visto Abrirse el mar rojo Pero sin embargo Hemos creído en el Señor Y dice la Biblia Más dichosos Son aquellas personas Que sin ver Han creído Sabe por qué Hay personas Que niegan la existencia Totalmente de Dios Y se apegan a ellos ¿Sabe por qué? Dice Porque es más fácil Negar la existencia De Dios Que arrepentirse De sus pecados Es más fácil Decir Dios no existe Porque ellos No se quieren Arrepentir de sus pecados No quieren abandonar Su estilo de vida No quieren hermanos Confesarle a Dios Su vida pecaminosa Y prefieren seguir En la oscuridad De sus delitos Y de sus pecados Negando a Dios Porque su conciencia Les taladra Y no quieren Reconocer a Dios Y dice la palabra De Dios Claramente En el libro De San Juan Capítulo 3 Versos 19 y 20 Y dice Y esta es la condenación Que la luz Vino al mundo Pero el mundo Pero el mundo No lo conoció Dice Que la luz Vino al mundo Y los hombres Amaron malas tinieblas Que la luz Porque sus obras Lo malo Aborrece la luz Acuérdese usted Que cuando andaba Sin Dios Y sin esperanza Y le hablaban De Dios Usted no quería Oír nada De Dios Usted no quería Ni siquiera Pasar por la iglesia Porque andábamos En tinieblas Éramos siervos Del enemigo Pero cuando venimos A los pies Del Señor Jesucristo Y lo reconocemos Ahora si queremos Estar en la presencia De Dios Queremos alabar El nombre Del Señor Jesucristo Pero hay algunas Evidencias De su existencia Voy a mostrarle Algunas evidencias De la existencia De Dios Para que usted Verá Se documente Más Y pueda poder Explicar a las personas Más detalladamente De esta existencia De Dios Evidencias Que la misma Palabra del Señor Nos lo muestra Claramente Primeramente En el punto Número uno Es que Dios Es eterno Dios es eterno Que significa eterno Que vive para siempre En el Salmo 90 Versículo 2 Dice la palabra Del Señor Antes que los montes Fueron engendrados Y naciera en la tierra El mundo Desde la eternidad Hasta la eternidad Tú eres Dios Así que Dios Es eterno Dice la Biblia Desde la eternidad Hasta la eternidad Antes que hicieses El mundo Antes que naciesen Los montes Tú eres Dios Desde la eternidad Hasta la eternidad La Biblia afirma Que Dios existe Antes que todas las cosas Antes que se construyera La tierra Antes del universo Antes que existiese Que existiese el hombre Ya Dios existía Por eso dice la Biblia En Génesis 1 1 y 2 En el principio Creó Dios los cielos Y la tierra Y luego dice Y la tierra estaba Desordenada y vacía Y las tinieblas Estaban sobre la faz Del abismo Así que en el principio Creó Dios los cielos Y la tierra Ahora Cuando la Biblia Habla del principio Creó Dios los cielos Y la tierra No quiere decir Que Dios empezó a vivir Desde el principio No Sino que Dios Ya existía Cuando se habla Del principio No es el principio De Dios Es el principio De la creación De Dios Es por eso Dice la palabra El Señor En el principio Creó Dios los cielos Y la tierra Dios es eterno Existe desde la eternidad Nadie puede saber Pero solamente Dice la palabra El Señor Desde la eternidad Hasta la eternidad Para siempre Él no tiene principio Y Él no tiene fin Ese es Dios El Dios soberano Él no se envejece Él no se cansa Él es Dios De ayer De hoy Y todos los siglos Y por toda la eternidad Entonces otro de los puntos Es que Dios Es el creador De todo Dios creó Los cielos Dios creó La tierra Usted lo puede ver Allí en el capítulo 3 Del libro En el capítulo 1 Perdón Del libro de Génesis Desde el versículo 3 En adelante Usted va a mirar En la Biblia Toda la creación De Dios Y algunos otros Capítulos más Para adelante Dice la palabra El Señor Que Dios hizo los cielos Dios hizo los mares Dios hizo el sol Dios hizo la luna Dios hizo las estrellas Dios hizo la noche Él hizo el día Los animales El campo Las plantas Los peces Todo ser viviente Que se mueve Sobre la tierra Él lo hizo Y también hizo al hombre A su imagen Conforme a su propia semejanza Porque Dios Es el creador De todas las cosas Mire Le invito a que busquen Isaías capítulo 45 Versículo 18 Lo que nos dice aquí La palabra del Señor Isaías 45 18 Nos dice ahí Porque así dijo Jehová Que creó los cielos Él es Dios Dios el que formó la tierra El que la hizo Y compuso No la creó en vano Para que fuese habitada La creó Yo soy Jehová Y no hay otro Ahí lo tenemos La creación de Dios Él hizo la creación de Dios Él la creó Él la hizo Él la formó Hermanos En Colosenses capítulo 1 Versículo 16 Me gusta este versículo Porque Pablo Habla a profundidad La creación de Dios Porque en Él Fueron creadas Todas las cosas Las que hay arriba En los cielos Las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio de Él Y para Él ¿Qué le parece? Toda la creación Le pertenece a Dios Entonces Si usted conoce a Dios Entre más conoce a Dios Usted más confianza Va a tener en Dios Cuando usted conoce Poco de Dios Usted tiene muy poca fe en Dios Cuando una persona Conoce la grandeza de Dios El poder de Dios Entonces se atreve A pedirle cosas grandes a Dios Por ejemplo Hay un Un ejemplo Una persona Conoce poco a Dios Y dice Señor Tiene un hijo perdido Señor yo te pido Que salves a mi hijo Señor dale Señor Su salvación Y está bien Que usted pida Que su hijo se salve Usted puede decir Señor ayúdame A poder terminar Bien en este mes Señor que me alcance Para la renta Y está bien Que usted le pida a Dios Así Sus oraciones son pequeñas Porque usted conoce Un Dios pequeño Pero cuando usted Conoce un Dios grande Entonces como dice Alguien se sirve Con la cuchara grande Usted le pide Cosas grandes a Dios Usted le pide Cosas poderosas a Dios En lugar de decirle A Dios Señor Salva a mi hijo Ah porque no pedile Señor yo te pido Que salves a mi hijo Y que sea un grande Predicador Un gran profeta Señor que viaje Por todas las naciones Sabe que Usted le está pidiendo A Dios un milagro Grande Y Dios es un Dios grande En lugar de decirle A Dios Señor Ayúdame a salir El mes No usted Dígale Señor Yo te pido Que este mes Tú abra las ventanas De los cielos Y derrames De tus bendiciones Hasta que sobreabunden Quiero ayudar A mis hermanos Quiero ser de bendición Para otros ¿Sabe qué? Eso le va a agradar A Dios ¿Por qué le va a agradar A Dios? Porque usted lo está mirando Como un rey soberano Como un rey Que lo suple todo Como un rey Que es grande En poderío En misericordia Por eso es que Hay que pedirle Cosas grandes También al Señor Entonces voy a explicarle Hermanos Siete maneras Diferentes Para conocer a Dios Siete diferentes Maneras De cómo se ha De manifestado Dios A los hombres Cómo conocer a Dios Así que Ponga mucha atención Porque este estudio bíblico Nos va a edificar A todos Y vamos a seguir adelante Vamos a seguir aprendiendo La primera manera En la cual Dios Se manifiesta a los hombres Los hombres Oyeron su voz Así Hay personas que dicen ¿Quién ha visto a Dios? ¿Quién ha oído a Dios? Déjeme decirle Que la Biblia nos habla Que los hombres Oyeron la voz De Dios audible Pues qué dice En Génesis capítulo 3 Cuando dice La palabra del Señor Que Dios se paseaba En el huerto del Edén Y de repente Le habló a Adán Y le dijo Adán ¿Dónde estás? Y entonces Adán le contestó Y dice la palabra Del Señor Tuve miedo Y me escondí Porque oí tu voz Quiere decir que Dios Habló a los hombres Con voz audible Gloria a Dios Así dice la palabra Del Señor Ahí en el libro De Génesis capítulo 6 Del 11 En adelante Y se corrompió La tierra Dice Delante de Dios Y estaba la tierra Llena de violencia Y luego dice Y miró Dios La tierra Y aquí Que estaba corrompida Porque toda carne Se había Se corrompido Y dice la palabra El Señor Que Dios Le pesó en su corazón Ver hecho al hombre Hermano Porque todo el hombre Se había corrompido Entonces ¿Qué fue lo que hizo Dios? Oiga En el versículo 13 Dice Dijo pues Dios a Noé He decidido El fin de todo ser viviente Porque la tierra Está llena de violencia A causa de ellos ¿Sabe qué? Entonces Dios habló Y con voz audible Ahora Dios No nos habla con voz audible Aunque también Lo puede hacer ¿Por qué? Porque ya su voz Es la palabra del Señor Pero en aquel entonces Que no había una Biblia Entonces Dios Les hablaba audiblemente Así le habló a Adán Así le habló a Noé Audiblemente Y le dijo Noé He decidido El fin de todas las cosas Porque la tierra Está corrompida Hermano Los hombres Se habían corrompido Y el Señor Dice la Biblia Que ahí le puso Vina la historia Pero le habló a Noé Antes de destruir la tierra Para que Noé Hermano Preparara el arca Le dijo Hazte un arca De madera de gofer Harás aposentos En el arca Y la calafetearás Con brea Por dentro Y por fuera Y dice en el versículo 15 Y de esta manera Lo harás Así que Dios Le dio las medidas Dios le habló Directamente a Noé Noé oía la voz Del Señor Hermanos Así que Dios Se ha manifestado Por medio de su voz En Mateo capítulo 3 Versículos 16 y 17 Nos dice ahí La palabra del Señor Oiga Dice Y Jesús Después que fue bautizado Subió luego del agua Y aquí los cielos Le fueron abiertos Y vio el Espíritu de Dios Que descendía como paloma Y venía sobre él Y oiga lo que dice El versículo 17 Y hubo una voz del cielo Que decía Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Muchos oyeron la voz de Dios Directamente una voz Desde el mismo cielo Y no dice la gente Quien ha visto a Dios Quien ha oído a Dios Mire también Allí en Mateo capítulo 17 Versículo 5 Mientras él aún hablaba Una nube los cubrió Y aquí una voz del cielo De entre las nubes Que decía Este otra vez Este es mi hijo amado En quien tengo placer O en quien tengo complacencia A él oíd Gloria a Cristo Jesús Entonces Han oído los hombres La voz de Dios Claro que la han oído Audiblemente La han oído audiblemente Porque en Hechos capítulo 9 Versículo 3 al 4 Nos dice ahí La palabra del Señor Oiga Mas yendo por el camino Aconteció que al llegar Cerca de Damasco Repentinamente Le rodeó un resplandor De luz del cielo Esto era El apóstol Pablo Antes de convertido Dios le habló directamente Con una voz tronante Desde el cielo Y dice Cayendo en tierra Oyó una voz Que decía Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Dura cosa Te es dar cosas Contra el aguijón Y ahí Dios Le habla directamente A Pablo Y lo lleva Y le dice ¿Por qué camino Tenía que andar? ¿Dónde iban a orar por él? ¿Dónde él iba a recibir La vista? ¿Quién lo iba a bautizar? Así que Dios le habló Directamente a los hombres Ahora los hombres No solamente oyeron su voz Sino que los hombres También vieron La gloria de Dios En Éxodo capítulo 24 Versículo 9 al 11 Mire lo que dice La palabra del Señor Éxodo 24 del 9 al 11 Nos dice ahí Y Moisés subió al monte Con Arón Con Adad Y 70 ancianos de Israel Verso 10 Ahí vieron al Dios de Israel Bajo sus pies Había algo brillante Como un piso de zafiro Y claro Como el mismo cielo Estaban mirando realmente La gloria de Dios Dios no les hizo daño A estos hombres Nobles de Israel Los cuales verdad Miraron la gloria de Dios Vieron a Dios Y comieron Y bebieron con él Entonces Hay gente que ha visto a Dios Claro que ha visto a Dios Quizás en su esencia Porque él es espíritu No lo podemos ver Pero en forma angelical Hubo muchos hombres Que miraron la gloria de Dios Que miraron a Dios Como en segunda de crónicas Capítulo 7 Versículo 1 Nos dice ahí La palabra del Señor Acerca de Salomón Y dice Cuando Salomón Acabó de orar Descendió fuego de los cielos Y consumió el holocausto Y las víctimas Y la gloria de Jehová Llenó la casa Entonces Miraron la gloria De Dios Claro La gloria de Dios Llenó toda la casa Y Dios Hermanos Se ha mostrado Por medio de su gloria Como también se lo demostró A Daniel En el capítulo 7 Versículo del 9 al 10 Dice Estuve mirando Hasta que fueron puestos tronos Y se sentó Un anciano de días Aquí Él está mirando Una revelación Del día del juicio Y se sentó Un anciano de días Cuyo vestido Era blanco Como la nieve Y el pelo de su cabeza Como lana limpia Su trono Llama de fuego Y las ruedas De sí mismo Fuego ardiente Un río de fuego Procedía Y salía De delante De él Aquí miramos El aspecto De aquel personaje Que miró Un río de fuego Procedía Y salía De delante De él Millares De millares Le servían Y millones De millones Le asistían Delante De él Gloria a Dios Estaba mirando La gloria De Dios Donde millones Y millones De ángeles Le asistían Y millones Hermanos Estaban a su lado Y alababan El nombre del Señor Y luego dice La Biblia Y el juez Se sentó Y los libros Fueron abiertos Esto es el día Del juicio Porque todo lo que Nosotros hagamos Hermanos Sea bueno Sea malo Está escrito En un libro Y en ese día Se abrirán Los libros El libro de la vida Y el libro También hermanos De aquellos Que pecaron Contra Dios Y nunca se arrepintieron Aquellos hombres Entonces definitivamente Vieron la gloria De Dios Daniel miró La gloria De Dios Hermano Salomón Miró la gloria De Dios Pero no solamente Eso Número tres Dios se ha dado A conocer Por medio De la creación Porque Los cielos Cuentan la gloria De Dios La Biblia dice En el salmo Treinta y tres Versículo seis Así de esta manera Gloria a Cristo Jesús Por la palabra Del Señor Fueron hechos Los cielos Y todo el ejército Por el aliento De su boca Entonces Dios Es el creador De todas las cosas En el salmo Diecinueve Versículo uno Un versículo Muy conocido Los cielos Cuentan la gloria De Dios Y el firmamento Anuncia la obra De sus manos Aquí está El cielo Es un testigo De la obra De Dios De un Dios Creador Al mirar Las estrellas Al mirar Hermano La inmensidad De este universo Al observar Las maravillas De la naturaleza Usted se da cuenta Que hay un Dios Creador Gloria a Cristo Jesús Al ver una puesta De sol Por ejemplo Una noche Tapizada De estrellas Yo no sé Si usted Ha salido Algún día Por la noche Y usted mira Esa noche Tapizada De estrellas Hermano Sabe Quien puso Las estrellas Ahí Fue un Dios Creador Al mirar La nieve Al mirar La lluvia Al mirar Una flor Al mirar Un pajarillo Cantando Vemos que Todos estos Apuntan A un creador Y esta es El creador Dios Todopoderoso Así que hermanos El planeta No está abandonado Ahí el Espíritu De Dios Se mueve Sobre su iglesia Se mueve Sobre aquellos Que le claman Hermanos Aleluya Si esto No fuera suficiente Que tú Creas en Dios Entonces La palabra Del Señor Nos habla En Eclesiastes Capítulo 3 Versículo 11 Nos dice Que Dios Ha puesto Eternidad En el corazón De los hombres Dios ha puesto Eternidad En el corazón De los hombres Le hago una pregunta Mire El Señor De todas maneras Por instinto Nosotros sabíamos Que había Un Dios Creador Por eso es de que Por donde quiera Que usted va En cualquier cultura Donde quiera La gente Adora a alguien Adora el palo Adora la piedra Adora el sol Adora las estrellas Porque ya Dios Hermano Puso eternidad En nuestros corazones Nosotros sabemos Que hay eternidad Hermanos Nosotros sabemos Y esta esa pregunta Que siempre nos hacemos Que habrá Después de la muerte Habrá cielo Habrá infierno Sabe que los animales No piensan en eso Porque Dios No puso eternidad En ellos Pero Dios Puso eternidad En nuestros corazones Algo hermanos Aleluya Que está en lo profundo De nuestro ser Es esa inquietud Algo más allá De la vida Alguien más allá De este mundo Que será Que será Será que existe Dios Será que no existe Dios Sabe porque usted Tiene esas inquietudes Porque tiene esas incógnitas Porque Dios Puso eternidad En nuestros corazones Hermano Aunque para el intelecto Humano Podemos negar a Dios Pero hermanos Allá en lo más profundo De nuestro corazón Dios ha puesto eternidad Y tú crees Y tú sabes Hermano Que la vida no termina Cuando te mueres Hermano Porque hay eternidad En el corazón De tus hijos Aunque la Biblia Nos dice En el Salmo 14 Dice el necio En su corazón No hay Dios Pero sabe que No hay Dios Para él Porque ellos No quieren creer En Dios Pero para nosotros Los que hemos creído Dios es real Dios es poderoso Dios existe Todas las personas A lo largo de la historia En todas las culturas Escuche En todas las culturas En todas las civilizaciones En todos los continentes Todos creen en algo Todos creen Que existe algún Dios Debe haber alguien Que causó esto En el corazón Por esto el hombre Se arrodilla al palo A la piedra A las estrellas Al sol A todo Porque sabe Que existe algún Dios No lo conoce No saben a quien adorar Pero en su interior En su intelecto Saben Que hay un creador Otro de los puntos Es que los hombres Vieron su manifestación Por medio de nuestro Señor Jesucristo Dios habló Muchas de las veces En diferentes maneras Pero en esta ocasión Fue la más gloriosa Donde se manifestó Por medio del Señor En Hebreos capítulo 1 Versículo 1 al 3 Dice Dios habiendo hablado Muchas veces Y en muchas maneras En otro tiempo A los padres Por los profetas En estos postreros días Nos ha hablado Por el Hijo A quien constituyó Heredero de todo Gloria a Dios Y por quien así mismo Hizo el mismo universo Por eso es que Dios Es la manifestación De Jesús Es la manifestación De Dios Sobre la tierra El cual siendo El resplandor De su gloria Y la misma imagen De su sustancia Quien sustenta Todas las cosas Verdad Con la palabra De la creación Con su palabra Con su poder Gloria a Cristo Jesús Así que Dios Se manifestó A los hombres Por medio de nuestro Señor Jesucristo Como dice Colosenses capítulo 1 Versículo 15 Ahí nos dice Que Él Él es la imagen Visible Del Dios Invisible Entonces Dios Es espíritu Y Él iba a venir A la tierra Entonces se hizo Un cuerpo Una imagen Un tabernáculo Y Jesús Es la imagen Del Dios invisible El primogénito De toda la creación Gloria a Cristo Jesús Así que No solamente eso En el punto número 6 Dice que testigos Que vieron Y oyeron su voz Miraron sus milagros Y oyeron su voz Gloria a Cristo Jesús En San Juan capítulo 1 Versículo 14 Nos dice Aquel verbo Fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Como del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad ¿Sabe cuál es Aquel verbo Que se hizo carne? En el principio Era el verbo El verbo era con Dios Y el verbo era Dios Y el verbo se hizo carne Dios se hizo carne Él se manifestó A los hombres Por medio De un cuerpo de carne No solamente eso Sino que muchos Lo miraron En primera de Corintios 15 5 al 8 Dice Y se le apareció A Cefas Y después a los 12 Después apareció A más de 500 hermanos A la vez De los cuales Muchos viven ahora Y otros ya murieron Porque Pablo estaba hablando Hermano En el tiempo de Pablo No solamente eso Cuando él fue muerto Fue llevado a la tumba Fue sepultado Se levantó de la tumba Y se apareció A muchos A más de 500 hermanos A los apóstoles Después apareció Dice a Jacob Después apareció A todos los apóstoles Y por último De todos los apóstoles Como a un abortivo Se me apareció También a mí Entonces Estas son pruebas Tangibles De la existencia de Dios Y en la prueba Número 7 Para terminar Se le apareció Al teólogo A Juan el amado Al apóstol A Juan Juan el apóstol Que miró La gloria de Dios Sobre todo La nueva Jerusalén Se le apareció Y le dio una revelación Para que escribiera En Apocalipsis 21 10 Dice Y me llevó En el espíritu A un monte Grande y alto Y me mostró La gran ciudad Santa De Jerusalén Que desciende Del cielo Del cielo de Dios Como una esposa Ataviada Teniendo la gloria De Dios Y su fulgor Era semejante A la de una piedra Preciosísima No solamente Una piedra preciosa Era una piedra Preciosísima Como piedra De jásped Y afamada Con cristal En el versículo 15 En el versículo 15 Nos dice Y el que hablaba Conmigo Dice Tenía una caña De medir De oro Para medir La ciudad Y sus puertas Y su muro Gloria a Cristo Jesús Yo no sé Por qué Hasta las medidas Le dio al apóstol Juan Pero en el versículo 18 Nos dice Acerca del material De este muro El material De su muro Era de jaspe Y jaspe Es una Es una De las De las joyas Más caras El material De su muro Era de jaspe Pero la ciudad Era de oro Puro Semejante Al vidrio Limpio Imagínese usted Que gloria Le reveló A Juan En el versículo 21 Dice Las doce Puertas Eran doce Perlas Cada una De las puertas Era una Perla De donde Trajo Jesús Esas perlas Esas puertas Tan grandísimas De pura perla Y la calle De la ciudad Era de oro Puro Transparente Como el vidrio Limpio Esa es la ciudad Donde la iglesia Va a reinar Y en esa ciudad Dice la Biblia Que no hay sol Porque la gloria De Dios La ilumina Porque Jesús Es la luz Del mundo Jesús Con su presencia Ilumina Toda aquella ciudad La gloria De Dios Cubre toda la ciudad Así que mi amado amigo Le invito Para que no Vaya a encontrarnos El Señor Como encontró Al apóstol Tomás Que le dijo Tomás No seas incrédulo Sino fiel Bienaventurado Los que no vieron Y creyeron Y bienaventurado Es usted Porque no hemos visto Nosotros Con nuestros ojos Literales Pero lo creemos Lo confirmamos Lo confesamos Que la eternidad Nos espera Que Dios existe Que Dios nos ama Que Dios nos cuida Que Dios nos protege Y Él espera De cada uno De nosotros Que lo reconozcamos Como nuestro abogado Como nuestro salvador Como nuestro libertador Oremos para que el Señor Oremos para que el Señor Esperanza La gente Mis pasos Son de oro De Dios Así que agárrate Lo único Lo único ¿Vas a santificar? Conoce tus pensamientos Desde lejos Él sabe que lo necesitas Y por eso Y por eso me enviaron Testimonio a todos Se han dado el corazón De la En el estancamiento De levantarnos De levantarnos De esa tibieza De sacudirnos el polvo Y ponernos en las manos Del Señor Y volver en sí Decir Señor Aquí estoy Necesito tu presencia Así que vamos A cerrar nuestros ojos Y le voy a pedir a usted Que me esté escuchando Que ya ha escuchado Algunos otros mensajes O quizás es el primer mensaje Que esté escuchando En esta preciosa hora Yo le voy a pedir Que haga esta oración Conmigo Si usted quiere Entregarle la vida Al Señor Jesucristo Si usted quiere ir A la patria celestial Si usted quiere ver Las calles de oro Si usted quiere ver Esos inmensos Rascacielos hermosísimos Donde la eternidad Nos espera por los siglos De los siglos De los siglos Allá no hay más muerte No hay más llanto No hay más dolor No hay más tristeza No hay amargura No existe el diablo Allá seremos como los ángeles Dice la palabra del Señor Vale la pena servir a Dios Cierra tus ojos Y vamos a hacer esta oración Si tú le quieres Entregar tu corazón a Jesús Quiero guiarte En esta oración Y que tú le digas así Dios Todopoderoso Te doy gracias Por ayudarme a escuchar Lo que he escuchado En este día Te pido Señor Que tú tomes este corazón Y que me laves Señor De todo pecado Que quites toda maldad De mi corazón Que me des Señor Un nuevo corazón Necesito empezar contigo Perdona todos mis pecados Me arrepiento De todas mis maldades Señor Tu palabra dice Señor Que tú no echas fuera Los que vienen a ti Y en este momento Yo vengo a ti Señor Pidiéndote Señor Que me laves Que me limpies Que me santifiques Señor quiero empezar Una vida nueva En el nombre de Jesús Que tu Espíritu Santo Venga a mi vida Entra a mi corazón Señor Y dame tu Espíritu Santo Para vivir una vida Limpia delante de ti En el nombre de Jesús De Nazaret Gracias Señor Ahora lloro por ti Señor Dios Todopoderoso Te doy gracias Por estas almas Que se acaban de entregar A ti Señor Te pido Señor Que este sea el principio Señor De una grande fiesta Hasta la eternidad Señor Bendice a mis hermanos Aquellos que se habían Salido del camino Aquellos que se habían Enfriado en este camino Que se habían cansado Que pensaban retornar atrás En este momento Te pido que los bendigas Que el fuego de tu Espíritu Santo Vuelva a sus corazones Señor Perdona todos sus pecados Restáuralos Y dales una bienvenida A la casa del Padre En el nombre de Jesús De Nazaret Amén Gracias Señor Bueno mis amados hermanos Amigos No sea parte De este canal Así que vamos a estarle Dando más alimento Y ya este próximo domingo Vamos a tener Algunas reuniones Con los líderes Para darles más instrucciones Estamos orando Para que en unas dos o tres semanas Ya toda la iglesia Si Dios lo permite Podamos estar acá Todos juntos El Señor los bendiga Y nos vemos El domingo A las once de la mañana Aún en la dificultad En ti puedo confiar Firme permaneceré Tu promesa eternamente Tu promesa eternamente Se levanta una canción De su vida adoración Por tu gloria y majestad Sé que el día llegará Cuando al mundo viva en paz Sin violencia ni matas Levantamos a la paz Es aquí Señor No hay llanto No hay más dolor No hay muerte Conmigo estás Conmigo estás No hay noche No hay aflicción No hay culpa Conmigo estás Conmigo estás No hay Bradley No hay